¡Tribanilla! 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 La sombra, la sombra y la vejita, me toca el horror, me quema un lápter. Tanta grande que esa cabeza, tengo otra lectura, mi persona sabe más dulce que piel. Tanta grande, santa, 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 santa. Con las manito en la cintura, bailamos sin paramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!